Prensa Internacional Gobierno de México Aún antes sin comenzar la marcha convocada para hoy por el presidente de mi país México. Los datos duros y reales son los siguientes. Quizás se llene el Zócalo de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución Mexicana, y el denominado Ángel de la Independencia Barra Baja. ¿En qué los datos son? 123.000 gentes en el Zócalo de la Ciudad México, 80.000 en el Monumento a la Revolución Mexicana, 120.000 gentes en el Ángel de la Independencia. Quizás asistan 20 gobernadores, 80 diputados locales, entre senadores y diputados federales 400 gentes. Pero la estadística que en movilidad y logística para la marcha convocada cada funcionario público agarrara del recurso del erario público para acudir a dicha marcha y así no gastar de su propio ingreso y mucho menos tocar su aguinaldo. Más de 2.050 autobuses de toda la República Mexicana. Más de 15.000 efectivos policíacos de todas las corporaciones incluyendo a el Ejército Mexicano. ¿En qué serán más de 800 patrullas policíacas, 40 tanquetas más de 8 helicópteros del Ejército Mexicano para protección de la marcha y del presidente de mi país México? Equivalente a la ocupación hotelera de la Ciudad de México en un 101%. Descartando moteles y hoteles de no menos de 3 estrellas de calidad. A ello sabiendo o no sabiendo el gobierno de México gastará 48.000 millones de pesos o hasta los 70.000 millones de pesos. Aunque no lo crean nada más en los 20 gobernadores asistentes a la marcha ellos generarán gastos por más de los 5 millones de pesos ya que ellos no se alojarán en hoteles menor de 4 estrellas de calidad barra baja agregando reuniones y consumos en dichos hoteles de El Paseo de la Reforma. Los gastos para esta marcha serán equiparables a la construcción de un nuevo estadio azteca, el gasto es el equiparable a la deuda externa del estado de Veracruz que dejó el ex gobierno de Duarte que son más de 70.000 millones de pesos. Y a ello prensa internacional agreguen cobertura de logística por gasto de Televisa y TV Azteca en que cuya publicidad ocupará toda la semana que viene y transmisiones en vivo con operativos de periodistas para su cobertura. Si tuviéramos en verdad un Instituto Nacional Electoral Democrático y Autónomo la sanción del organismo electoral a el partido oficial de Morena en el poder sería devastadora. Si tuviéramos democracia en México las dirigencias nacionales de los institutos políticos de oposición sería suave y firme y profesional cuidando la unidad nacional de todos los mexicanos. Solamente un jefe de estado puede convocar a ese tipo de manifestaciones cuando hay estado de guerra, cuando hay una declaración oficial hacia otra nación sea de amistad o no. A la marcha acudirá gente auténtica y será la menos contable por lo polarizado de la investidura oficial. Ese recurso gastado hoy a despilfarro podría haber servido para cuatro refinerías petroleras treinta locaciones de bases de la Guardia Nacional en todo México más de seis crips de el denominado Teletón. O comprar mínimo catorce aviones F-35 modernizando la flotilla de la Fuerza Aérea Mexicana. Tres submarinos atómicos y o un portaaviones para la Marina Mexicana. Siendo más específico alcanzaría para organizar tres premios Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Esas son las realidades y los despilfarros en México que no quieren que se sepa y lo hacen a escondidas y en secreto. En donde sin duda algún aborracho de poder y bañado de arrogancia se contara en discurso cual sea su tema toda una historia fantástica de telenovela estilo de Televisa y TV Azteca. Cuando en México ahora el que controla nuestras calles y toda ruta pública no es el presidente. Tampoco son los gobernadores. Tampoco es el secretario de Estado o regidores y mucho menos ediles y policías y más a ningún grupo secta o como le quieran poner controla a México. Si no quien controla verdaderamente a México es el jefe de la delincuencia organizada por las denominadas plazas ese si sabe todo lo que sucede en la vía pública y te dice y tiene la capacidad de saber quién como y dónde hay barra baja que se maneja barra baja quién llegó y de qué hablaron y más a una detalle cómo iban vestidos. Mientras el presidente dará su rollo, su discurso nefasto doliente faltó de resultados en todos los aspectos hoy barra baja. Prensa internacional. 28 mujeres serán desaparecidas. A lo largo y ancho de todo México barra baja más de 100 asesinatos por balaceras en la vía pública por delincuencia organizada. Más de 1.800 robos y entre 15 y 23 secuestros y aún quizás un periodista asesinado. Y la jefa de familia o ama de casa contara y rebuscara precios de oferta en las tiendas comerciales recontando su dinero para que le alcance para surtir su despensa. Mientras el discurso de el presidente se oirá de manera rimbombante por un equipo de sonido de más de mil bocinas con un costo de más de 580 mil pesos el alquiler trepadas las bocinas en ocho tarimas de camiones trailer. Ese es México hablando claro suave y firme de la cuarta transformación de México. Lo explico la marcha de el INE no se toca días anteriores llevada a cabo fue auténtica pero necesitamos un mejor instituto nacional electoral. Yo no me hice escritor para hacer pandillas legales o pertenecer a sectas que no sirven para nada. Yo soy escritor porque me gusta defender la libertad de expresión, la igualdad de los seres humanos, combatir la injusticia, ver por la igualdad de oportunidades. Cosa que el gobierno de México eso no conoce, no traduce y mucho menos sabe descifrar. Termino esta crítica invitando a esta reflexión porque a veces las multitudes son engañosas y debemos saber para qué son y qué son, por qué se dan y para qué sirven y qué resuelven. Excelente domingo Daniel García Román El zorro Noviembre 2023 Dirección de domicilio Avenida Orquidea Calle Durango Número 20 Colonia San Marcial Fortín Veracruz México Código Postal 94476 Noticia Gracias.